Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este podcast de Bienes Raíces. Gracias a todos por escucharnos. Y bueno, vamos a dar comienzo. Este podcast, específicamente este episodio, es para saber cómo empezar en Bienes Raíces porque muchas personas me han preguntado y me han dicho, oye, ¿cómo empiezo? ¿Cómo le hago para empezar si no tengo capital? ¿Cómo le hago para generar dinero desde ya en Bienes Raíces? Entonces, este podcast va dirigido específicamente para esas personas que quieran empezar ya en Bienes Raíces. Así que, a todos bienvenidos y vamos a comenzar. Les voy a platicar cómo inicié yo para que puedan, digamos, ir ligando todo y que puedan ver cómo se puede iniciar en Bienes Raíces. Les voy a decir también los errores que deben de dejar de cometer para que se ahorren esos errores en dinero, sobre todo. Dinero y tiempo, porque ahorita se van a dar cuenta por qué les estoy diciendo esto. Pero bueno, yo inicié hace cinco años y medio, inicié muy chavo en esto. Inicié como broker independiente, es decir, en el área de comercialización. Comercialización, ¿qué es? Es vender propiedades. Tú tienes que conectar al comprador y al vendedor de la propiedad y te van a dar una comisión. Esa comisión, por lo general, aquí en Guadalajara es del 5%. ¿Sí? En lados, distintos lados de México puede subir la comisión. Por ejemplo, si nos vamos a, no sé, a Chapala, no nos vamos muy lejos de Guadalajara, la comisión sube el 7-8% porque el mercado es otro. El mercado es gente de Estados Unidos, gente de Canadá, entonces cambian las comisiones. Pero aquí en Guadalajara es el 5%. ¿5% de qué? 5% del valor de la propiedad. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, si yo vendo una propiedad de 5 millones de pesos y encuentro al comprador, de esos 5 millones de pesos me va a tocar el 5%, es decir, 250 mil pesos. Así es, es muy buen dinero y podemos empezar desde mañana. ¿Cómo empezamos desde mañana en bienes raíces? Y esa es la gran pregunta. Y ahorita voy para allá. Yo inicié como, como, pues como broker, tal cual, como intermediario independiente. Pero les voy a decir una cosa. Los primeros dos años no vendí absolutamente nada, ninguna propiedad. Nada. ¿Por qué? Porque no sabía cuáles eran los procesos, cómo se debía de negociar, no sabía absolutamente nada. Entonces, durante dos años, pues lo único que vendí fue mi coche, ¿verdad? Entonces, no vendí nada prácticamente. Este, entonces, después de eso me empecé a mentorear, me empecé a asesorar. Y esto me llevó a ahora sí poder hacer negocios en bienes raíces. ¿Por qué? Porque yo no conocía los procesos y otras personas que ya habían logrado esos procesos me platicaron, me explicaron cómo se debe de hacer, cuáles son los errores que se deben de evitar y así es como inicié. Entonces, el primer tip que les doy es siempre asesórense. Suena muy cliché esto, suena, suena lógico, pero la realidad es que los asesores inmobiliarios, los que están en bienes raíces, no lo hacen. No se asesoran, no van a capacitaciones buenas. Entonces, el primer tip es asesórense, pregúntenle a alguien que ya esté en bienes raíces cómo lo logró, cuáles son los pasos para empezar, porque eso va a determinar tu éxito o tu fracaso en bienes raíces. Entonces, yo inicié así, tal cual, como independiente y después me empecé a asesorar y ahora sí empecé a hacer las cosas bien, creé mi inmobiliaria y empecé a meter gente y ya después fue creciendo cada vez más y pasé a los siguientes negocios. Pero, ¿cómo puedes iniciar tú? Ok, vamos por pasos. Número uno, si tú quieres iniciar y no has hecho nada jamás en bienes raíces, lo primero que vas a hacer es tomar una capacitación con cualquier persona buena de bienes raíces. Nosotros tenemos capacitaciones para iniciar en bienes raíces. Vas a tomar una capacitación para entender cómo es el negocio. Porque si tú inicias y convives con clientes y no le sabes resolver las cosas, va a ser exactamente lo mismo que me pasó a mí, porque no vas a generar absolutamente nada y nada más te vas a quemar con ellos y vas a quemar esos carpuchos. Entonces, primero necesitas tomar una capacitación para entender el negocio en general de bienes raíces de comercialización, es decir, de vender propiedades. ¿Por qué tienes que iniciar vendiendo propiedades? Porque necesitas cero, cero capital. Lo único que requieres es tiempo. Es invertir tu tiempo, tu trabajo para poder lograr estas transacciones de las que yo te estoy hablando. Ahora, ¿por qué no necesitas capital? Porque la propiedad que tú vas a vender no es tuya, es de un tercero. Pero imagínate algo así, si tú le dices ahorita a tus familiares, a tus conocidos, tú les dices ahorita a toda la gente que conoces, que te dedicas a bienes raíces, obviamente ya después de haber tomado esta capacitación para entender el negocio de bienes raíces. Si tú le dices a todos los que conoces que te dedicas a esta industria, ellos en automático, y te vas a sorprender, en automático te van a empezar a pasar sus propiedades porque te van a decir, oye, fíjate que mi hermano está vendiendo su casa, te voy a contactar con él. Entonces, te van a dar propiedades, ¿sí? Te van a decir, oye, véndeme esta propiedad y tú les vas a decir, muy bien, yo te la vendo, firmamos este contrato de exclusiva, que eso lo vemos en el curso, pero el contrato exclusiva significa que tú vas a tener el control de la propiedad. No significa que tú solamente puedas vender esa propiedad, porque a veces exclusiva vemos como que nada más una persona, como tiene la exclusiva, nada más esa persona tiene derecho a vender. No, no es cierto y esto no lo saben nuestros clientes y hay que explicárselos. Un contrato exclusiva es nada más para tener el control de la propiedad, para que si otra inmobiliaria, otro asesor inmobiliario te trae a ti un cliente, tú le puedes compartir la mitad de la comisión, es decir, si la traes con el 5%, le compartes el 2.5% por traerte un cliente, pero tiene que pasar a fuerzas por ti, no se tiene que ir directo con el propietario, porque tú traes directa la casa. Entonces, eso hace el contrato exclusiva, que no se queme, que no la traigan varias inmobiliarias a la vez, porque muchas las van a anunciar en precios distintos y no le conviene eso al propietario de la casa o del departamento, de la oficina, del local, porque se le va a quemar la propiedad. Entonces, te van a pasar esta propiedad, vas a firmar este contratito, que es muy amigable, muy simple, nada más ahí en ese contrato viene cuánto tiempo tienes tú para venderla, tus datos, cuánta comisión te van a pagar, los metros de la propiedad, los datos de la propiedad, etc. Entonces, ya que te firmen, ahora sí vas a iniciar la promoción de esta propiedad. ¿Dónde la vas a anunciar? Y te voy a decir los mecanismos tradicionales, porque no quiero hacerte bolas ahorita que te metas a redes sociales y todo, porque eso ya es después de haber tenido tus primeras operaciones. ¿Dónde vas a anunciar esta propiedad que te van a dar? La vas a anunciar en los portales inmobiliarios. No sé si has visto alguna vez, no sé si has buscado alguna vez un coche seminuevo, pero hay portales de coches, como lo es seminuevos.com, solo autos, etc. Es lo mismo, pero para las propiedades. Que en las propiedades, ¿qué portales inmobiliarios para mí son los mejores y cuáles son los que nos funcionan mejor a nosotros? Te lo digo en orden. Viva Anuncios, Inmuebles 24, La Moody y Casas y Terrenos. En ese orden nos funciona. Entonces, vas a anunciar ahí las propiedades. Puedes anunciar, de hecho, la propiedad gratis. En algunos de estos portales, tu primer anuncio fue, puedes ser gratis. Y te voy a contar aquí una anécdota chistosa. Nosotros cuando empezamos y no teníamos capital para pagar por anuncio, como tu primer anuncio es gratis, nos hacíamos varias cuentas de correo. Teníamos un Excel ya bastante grande, con cuentas de correo distintas y hacíamos una cuenta en este portal inmobiliario por propiedad, para que no nos costara, porque el primer anuncio era gratis. Entonces, si no tienes ahorita capital, eso puedes hacer en este momento. Así que no necesitas capital. Número uno, portales inmobiliarios. Número dos, te sugiero que te metas a los grupos inmobiliarios que existen en Facebook, en WhatsApp. Hay muchos grupos inmobiliarios. Y quienes están en estos grupos inmobiliarios están otros asesores que están en inmobiliarias o que son independientes. Y tú vas a publicar en esos grupos la propiedad que tienes. Vas a publicar esa propiedad, les vas a decir las especificaciones, en qué zona está, cuántas recámaras tiene, si es una casa, cuántos baños, si tiene jardín o no tiene jardín, qué cocheras, o sea, toda la especificación, toda la ficha técnica la vas a publicar para que ellos puedan darse cuenta de que tú traes una propiedad en esa zona. ¿Y qué va a pasar? Ellos te van a decir, oye, fíjate que yo tengo un cliente para tu propiedad. Entonces, ellos te van a buscar a ti y ellos te van a preguntar, oye, nada más me compartes comisión y tú le vas a decir, sí, sí te comparto la mitad de la comisión. Entonces, ellos te van a acercar a un cliente comprador y van a hacer ese match, digamos, para conectar al cliente comprador con el cliente vendedor y se puede hacer esa transacción. Ahora, antes, y quiero hacer un paréntesis antes de pasar al siguiente punto de donde puedes anunciar esta propiedad, quiero destacar que la propiedad que te den a vender, tú la tienes que tomar en su precio real, porque muchas veces los propietarios te dicen, oye, mi casa vale 12 y en realidad su casa vale 9.5. Entonces, tú tienes que hacerle un estudio de mercado comparando casas similares dentro del mismo círculo de la zona que se estén vendiendo y tienes que sacar ese precio promedio por metro cuadrado, que obviamente lo que haces es hacer un levantamiento en la zona, poner todas las propiedades que están vendiendo, divides el precio entre los metros cuadrados y te va a dar un precio por metro cuadrado y al final sacas un promedio. Ese promedio lo multiplicas por el número de metros cuadrados que tenga esta propiedad que te están dando a vender y al final ese es el precio de mercado en el que debe de estar. Ese es el precio de mercado en el que va a salir a la venta. Ojo, no es el precio de mercado en el cual se va a cerrar, porque, por ejemplo, si el precio de mercado sale, volviendo a este mismo caso del propietario que quiere 12 pero su casa vale 9.5, si el precio de mercado sale que es de 9.5, entonces te va a decir, ah, perfecto, entonces vamos a salir a la venta en 10.5 y negociamos ese 1 para que quede en 9.5. No, no es así, porque si lo haces de esa forma, desde un inicio la gente, los compradores van a descartar esa propiedad, ni siquiera te van a preguntar por esa propiedad y ahí ya perdiste clientes. ¿Por qué? Porque está fuera de precio de mercado. Entonces, número uno, y para mí es de las cosas más importantes y por eso yo no vendí los primeros dos años, porque me pasaban las propiedades en el precio que quería el propietario y no en el precio real. Uno de los puntos más importantes es ponerla en precio. Entonces, eso te sugiero hacer antes de firmar el contrato de exclusiva. Si no te la da en precio, no la tomes. Así de crudo está esto. ¿Por qué? Porque si la tomas y no está en precio, no va a servir de absolutamente nada. Nada, nada, nada. Así de simple. Entonces, ¿por qué no la debes de tomar si no está en precio? Porque la vas a invertir tiempo, dinero, vas a trabajar gratis. Creo que nadie estamos para trabajar gratis en estos momentos. Debemos de generar dinero y tenemos que hacer que todas nuestras inversiones en tiempo y dinero se retornen. Así que bueno, cierro paréntesis de que debes de tener en precio la propiedad y pasamos al siguiente punto de cómo promocionar esa propiedad que ya te dieron. Quedamos, ahorita llevamos portales inmobiliarios y llevamos grupos de WhatsApp. En la siguiente parte, ¿cómo debemos de promocionar esta propiedad? Obviamente, debemos de poner un letrero de se vende en la parte de afuera. Pero ojo, una observación. No debemos de ponerle nuestro logo de la inmobiliaria porque a veces nos queremos sentir acá con el ego hasta arriba y ponerle nuestro logo y se ve bien bonito el letrero. Sí, pero la verdad, la realidad es esta. La gente, los compradores, por lo general quieren tratar directamente con los dueños de la casa. Entonces, si ven un logo de inmobiliaria, no te van a marcar. Bueno, sí, necesitas poner nada más, por ejemplo, vendo esta propiedad o se vende, pero no pongas tu logo ni nada. Sí, lo que sí puedes poner es, por ejemplo, se vende previa cita para que te hablen a ti y ya puedan hacer una cita. Ahora, si te estoy diciendo que la gente no quiere tratar con inmobiliarias, ¿por qué te harían caso a ti que tú eres una inmobiliaria o que eres un asesor independiente? Nosotros, ¿cómo les decimos que nosotros somos representantes del dueño y nosotros aceptamos todas las ofertas y se las pasamos al dueño porque somos sus representantes? Entonces, eso sirve mucho al momento de hacer la cita para que sí quieran tratar contigo. Ahora, después de esto, ¿en dónde más debemos anunciarla? Ya quedamos que es portales inmobiliarios, grupos de WhatsApp o de Facebook inmobiliarios, donde hay más gente que se dedica a lo mismo. Lona de se vende y tenemos también que poner letreritos en la zona, puede ser en las áreas comunes, por ejemplo, en un club, puede ser en los postes de teléfono. Hay algunos que te los van a quitar y obviamente estos postes, digo, estos letreros, no deben de traer tampoco el logo, tampoco, porque va a pasar exactamente lo mismo. Así que debes de poner letreros en los postes y además le debes de comentar a tu gente conocida que traes esta propiedad en venta, que si saben de alguien, tú les vas a dar una comisión por referirte a este cliente, referirte a este cliente comprador. Entonces, ahí estás buscando también referidos, gente que te refiera a estos clientes y tú les vas a compartir una comisión. Estos referidos puedes no compartirles la mitad, puedes compartirles menos. ¿Por qué? Porque como no se dedican a bienes raíces, tú vas a hacer todo el trabajo. Por ejemplo, si tú le dices a tu tía, oye, fíjate que tengo esta propiedad, si me consigues un cliente, te doy una parte de la comisión. Entonces, tú le vas a dar entre el 10 y el 20% de la comisión total. ¿Por qué? Porque ellos no van a hacer nada más que pasarte tal cual el contacto de WhatsApp diciendo que ella está buscando, esa persona está buscando una casa como la que tú traes. Entonces, si se logra cerrar esa venta, esa operación, ahora sí tú le pagas ese 10, 20% de la comisión total que tú recibas por mandarte ese contacto de WhatsApp. Imagínate que tú mandas un contacto de WhatsApp y se logra cerrar una operación. Pues qué bonito, porque el contacto de WhatsApp, por mandar ese contacto vas a ganar 20, 40, 50 mil pesos. Creo que es más que suficiente. ¿Va? Entonces, de esta forma es como debes de empezar en bienes raíces. Después, ya que hayas tenido esto, ya que hayas cerrado tus primeras operaciones, vas a necesitar tener un equipo. Ese equipo lo debes de estructurar de cierta forma, porque si no se te van a ir, los tienes que fidelizar, tienes que educarlos, tienes que meter a líderes. Y eso lo vemos también, obviamente, en los cursos de cómo sistematizar tu negocio. Pero primero, acuérdate que este podcast, este episodio específicamente trata de cómo empezar. Te di ya las herramientas para que puedas empezar desde mañana, literalmente desde mañana puedes iniciar en bienes raíces, porque no necesitas, quedamos que no necesitas capital, necesitas nada más invertirle tiempo. Entonces, ya que hayas hecho esto, ahora sí vamos a pasar a sistematizar tu negocio de bienes raíces. Sí, pero primero necesito que hagas esto. Así que, ponte las pilas, ya te di las herramientas y es momento de empezar mañana. Gracias por haber escuchado este podcast de cómo empezar. Ya te di todo esto para que puedas iniciar, así que nos estamos viendo por aquí. Y sígueme en Instagram, porque ahí todo el tiempo estoy publicando estrategias de cómo hacer negocios en bienes raíces. Sígueme ahí en Instagram como jpramírezre. jpramírezre. Gracias por haberme escuchado y estamos aquí viéndonos. ¡Saludos!